¡Holís! ¿Cómo están? ¿Mor? El video del día de hoy me tiene, mira, me tiene erizada Me tiene con los pelos de punta Amor, hoy día te traigo un vlog Un video que yo sé que tú has estado esperando durante mucho rato Que probablemente muchas y muchos de ustedes han estado esperando Que llegue este día desde que yo dije Me voy a Corea y mi familia no sabe Amor, yo me lo veía venir Yo sabía que si yo arrancaba vuelo hacia este país Una de las preguntas más frecuentes sería Sobre mi pasada relación Sobre mi expareja Porque por supuesto es alguien que mira Para hacerte el cuento largo, corto Ri fue mi novio durante casi 7 años Casi 7 años El año pasado yo decidí terminar esa relación Literal a vísperas de cumplir los 7 años Oficialmente yo le terminé al Ri Más o menos octubre del año pasado Pero se puede decir que mentalmente Porque Simo, eso de que las mujeres pasamos el proceso de luto Durante la relación, eso es cierto Puede que no sea la misma situación para todas Pero ese fue mi caso Mentalmente el Ri yo la había terminado como en mayo Fue una decisión muy difícil para mí de tomar Yo estaba muy cerrada de mente Eran demasiados años De esos casi 7 años que estuvimos juntos Convivimos unos 3 años O sea como que Vivimos 2 años O bueno, nos fuimos a vivir juntos durante 2 años Si no estoy mal O 3 No lo recuerdo muy bien Y de esos casi 7 años También estuvimos un año a distancia Y durante todo ese tiempo Pues también yo me vine acá a Corea Por primera vez con él Vivimos un par de meses Yo me volví a Colombia Y en eso de que volví a Colombia Tenía la relación a distancia Yo caí en cuenta en que realmente Voy a ser muy sincera amor Yo estaba muy joven Yo no tenía experiencia de vida en nada Cuando empezamos nuestra relación a distancia Yo pasé como por muchas cosas Me hice a cargo de muchas cosas familiares Con las cuales cargué yo solita Y realmente no sentía que tuviese Como ahí un apoyo para mí Esa es una de las muchas razones Por las cuales yo también ya quería terminar Después comencé a conocer gente No sé, comencé a vivir un poco más mi vida Porque yo era muy cerrada de mente Y como que empecé poco a poco a abrir mis ojos Y decir como Ok, yo estoy muy joven Quiero vivir mi vida Quiero estar sola Quiero ser alguien muy grande en esta vida Y pues él ya también estaba en una etapa de su vida En la que simplemente él quería ya tener hijos y casarse Y pues yo estaba en otro cuento Yo estaba en otro guay Porque yo estaba empezando literal en redes Somos colombianos Soy colombiana Somos muy echados para adelante Y siempre he pensado que puedo lograr muchas grandes cosas Entonces como que siento que Ok, esperen que se bajó el sol Esperen, entiendo la luz Listo Creo que yo empecé a caer en cuenta Que realmente el tema de la edad Y estar como en etapas muy diferentes de nuestra vida Sí, afectó Porque yo quería progresar Y quería llegar a ser más y más en esta vida Y él simplemente ya quería quedarse ahí Así que sí, básicamente por eso y por varias cosas más Distancia Cultura Porque yo también ya ni quería volver a Corea Se acumularon un montón de cosas Y pues ya Después de yo pensarlo Durante muchos, muchos meses Decidí simplemente terminar la relación Creo que no les había contado Pero es algo que siento que él lo tomó por sorpresa Porque creo que aunque yo cambié mucho con él De que ya no hablarle de la misma forma O no demostrarle el mismo amor Siento que él lo veía como normal Pues por el hecho de estar a distancia Y ya cuando yo tomé la decisión De terminar la relación Que yo ya estaba Mira, ya estoy segura Ya quiero otro capítulo en mi vida Él quedó como en shock Pero bueno, así méxicamente fue la cosa Obviamente a mí me dolió un montón Yo me sentía súper culpable Yo me sentía súper mal No sé por qué Sentía como que estaba arrancando una parte de mí Entonces sí me sentí muy mal Durante un par de meses Pero ya Y pues amor Aquí estamos La última vez que yo vi al Ri Fue en febrero del 2022 Ya se van a cumplir dos años Estamos en diciembre Ahorita en febrero del 2024 Se cumplirían los dos años De yo no verlo a él en persona Y ya vamos más de un año De que terminamos la relación Entonces Mira, yo cuando pensé en venir a Corea Sí pensé como que Tal vez verme con él Y como que hablar De hecho durante todo este tiempo Como que hemos tenido contacto cero Y si no es contacto cero Es lo mínimo De lo mínimo De lo mínimo Tal vez como para hablar Una que otra cositas A decir verdad Durante varios videos Y lives Y en Instagram Historias y demás He comentado como el hecho De que yo realmente Estaba pensando en querer verlo Exactamente cuatro días Después de yo haber llegado a Corea Supongo que por mi canal de YouTube Se enteró que yo llegué a Corea Me habló Y me dijo que nos viéramos Siento que esa fue como mi señal Para decir Ok, veámonos ¿Por qué no? Mira, yo tengo un par de chiritos Y papeles Y mi placa de YouTube en tu casa Que necesito recoger Aunque hoy no voy a hacer eso Después sí lo tengo que hacer Hoy Nos vamos a ver Nos vamos a ver en son de paz De que en plan de amigos Tengo mucha curiosidad por verlo Porque mira Hace dos años no lo veo El rey no usa redes sociales No publica absolutamente nada Entonces Mira La mata la curiosidad Soy yo El chisme me llama Quiero ver qué ha pasado en su vida Quiero que nos sentemos a tomar un café Y hacer un update De nuestras vidas Yo soy alguien que piensa Que las amistades Con sus exes Con sus exparejas No existen El pasado es pisado Y aún sigo en mi línea En mi lema No estoy buscando ningún tipo de relación Ni amistosa Ni romántica Simplemente quiero darle Un cierre a las cosas Es una persona que Le aportó muchísimo a mi vida Que estuvo conmigo durante muchos años Que mi familia Y ustedes Y yo Lo queremos Lo apreciamos Así que por qué no Por qué no Vernos una última vez más Como panas Como compatriotas Así que nada amor Si estoy un poquito nerviosa Porque no sé cómo yo vaya a actuar O cómo él vaya a actuar De hecho Yo le dije Mira Mi gente latino Te quiere ver por la YouTube Te puedo grabar Puedo grabar Puedo bloguear Y él me dijo como Sí No hay lío No hay problema Así que Todo bien por ahí Ustedes van a acompañar Absolutamente todo el tiempo Pero ya Tengo nervios Tengo nervios Que no sé cómo yo vaya a actuar O no sé si vaya a ser incómodo Mira Es una situación súper rara Nunca pensé que pasaría por esto Y es algo que evadí un poco al principio Porque él me habló hace un montón Hace casi un mes Me habló Y yo le dije Ok Nos vemos en diciembre Pero ajá amor Ahora mismo estoy en pijama No es porque quería estar cómoda Pero yo ya estoy Un poco lista Se puede decir Mira Ya estoy peinadita Ya estoy maquilladita Voy a buscar Es mi outfit No sé qué llevarme Tengo como dos opciones de outfit Ahorita ustedes me van a ayudar a escoger O No bueno yo voy a escoger Son las 3 y 43 de la tarde Por cierto Es sábado 2 de diciembre Nos quedamos de ver a las 5 de la tarde Adivina qué Él me va a pasar a recoger Porque mira Update Que compró carro por acá Entonces Que va a pasar por mí Yo le había dicho No pues vámonos a algún lado Y él me dijo No Yo puedo pasar por ti Tengo carro Yo paso por ti Y yo Ok Ok Eso debería ser un caballero Si tiene carro Que pase por ti Mi nena Solo que yo estoy acostumbrada Que soy una chica independiente Que no sale con nadie Entonces es como bueno Ok Caigamos Nos vemos en algún lado Pero cuando estás con un hombre Independiente Más independiente que tú Pues las cosas son diferentes Hace mucho no tenía ese feeling Como de salir con alguien Que esté un poco más arriba que yo No lo sé por qué Y creo que Ay Creo que me estoy abriendo mucho Por acá en YouTube Yo normalmente no les cuento esas cosas Pero Como que sí he salido un par de veces Con chicos Con gente Gente de mi edad Uno o dos años menores Entonces suelo como que yo Tener una capacidad económica Un poco más alta Se puede decir Gracias a mi trabajo Gracias a ustedes Entonces hace rato No tenía como este feeling De que Reina Tranqui Yo tengo carro Yo paro por ti Quedé un poco como Oh sí Es un nuevo sentimiento otra vez Eso fue básicamente Un chica Date cuenta No salgas con hombres Que no tengan la misma capacidad económica Que tú Fue básicamente eso No sé cómo vaya a actuar el rit Que si en plan conquista Que en caballeroso Amistoso Mira tengo mil preguntas Pero ya Creo que estoy hablando de más Me voy a listar Espera me escojo Los dos outfits Creo que termino de maquillarme Porque no me he maquillado muy bien De hecho medio me maquillé Para hacer un videito Y ya Deseame suerte En esta cita de hoy Que la pasemos chévere Que simplemente Tengamos una hora del té Mira Tea time Echar el chisme Una eternidad más tarde Ok amor Ya ha pasado un buen ratito Más o menos una hora Ya van a ser las cinco y media Ahora mismo son las cuatro y quince Todos estos días He tenido un montón de trabas Con los videos De que se me dañó un cable un día Al otro día al otro Y hoy la memoria de mi cámara Está súper llena No he podido pasar videos Al computador Porque un cable se dañó Y lo compré Y nunca llegó Entonces Salí súper rápido A comprar una memoria para la cámara Y no encontré Así que Estoy grabando acá con el celular Ahorita Luisa Me va a prestar una memoria que tiene Y ya Ahí me las ingenio Pero eso ha pasado hasta el momento Entre otras cosas Por acá tengo las dos opciones De outfits Que te había dicho Esta opción Es como más Formalita Y esta opción Es como más aesthetic Me encanta por supuesto Esta opción Quiero esta Probablemente esta está bien La cosa Es que Rey pues Literal acabó de salir Viene como en camino No sé que también Formal o informal Venga No le pregunté tampoco Entonces Pues no sé cómo vestirme Yo siento que simplemente Voy a probar ambos outfits O al menos este Que me da más curiosidad Saber cómo quedo Si me gusta Me lo quedo Pero bueno Espérame Me coloco el outfit Te lo enseño Y nos vamos Ok amor Estoy lista Dime tú ¿Qué opinas? Siento que ya me voy a quedar así Este sería el outfit Que te voy a rockear La noche de hoy Mira Me iba a poner esas medidas Pero esas medidas No son térmicas No calientan nada Y mira yo He aprendido Que ante todo La comodidad Además yo tengo ahorita Gripita Entonces como que No me quiero arriesgar A serenarme más Pero ajá Está súper O sea Mira tú Qué bendición De mujer Siento que voy como Un poco muy arreglada Ojalá y el rey Vaya entonces arreglado Para que no se vea Tan descachalandrado al lado Mira Estar aquí a la vuelta De hecho para él Llegar acá Fue una hora y media Por el tráfico Obviamente en el camino Lo cogió el tráfico De las cinco Mira bailas Pobrecito El caso es que sí amor Obviamente no simplemente Me voy a ir así También me voy a llevar Un abrigo negro Mira un abrigo negro Para que al menos Combine con esas medias Obviamente mis botitas También Que esas botas Les he dado mate Esta semana a lo loco Creo que me las he puesto Todos los días De esta semana Pero bueno Ellas aguantan Para eso son Para usarlas Tengo otras Pero Ay así es la goma Yo cuando algo me gusta Mira lo uso Y lo uso Y cuando se desgaste Pues me compro otras igual Porque así es su servidora Caguapura Yo me veo Voy a llevar este bolso Y por supuesto También me llevaré La ofanda La pondré No sé Como si salimos a caminar Y eso Que por cierto Obviamente Mi amiga Luisa Que me salva En toda Me prestó una memoria Porque el bichito ese Que estaba esperando Para poder pasar mis videos Al computador Y poder tener memoria Para bloquearles Pues no llegó Nunca llegó Lo voy a escribir al rey A ver qué pasó Cuánto se demora Y pues nos vamos El momento que has esperado Vámonos Que chistoso te ves Hola Hola A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, sí, bien ¿Muy diferente? No sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé Ok, ok, ok Vamos Oh, qué bonito Gracias Qué bonito carro Yo tengo un poquito de gripa ¿Sí? ¿Me das un poquito de luz? Gracias ¿Mucho tiempo para llegar acá? Sí, no sé ¿Con una hora y media? Sí, mucho tránsito Sí, sí, sí Qué raro Sí, qué ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué Corea? Es una larga historia ¿No es raro para ti Como yo aquí con mi cámara? No, no, raro ¿No te sientes raro? No sé ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? No, 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 cómodo Ah, ok No, incómodo ¿Tienes? Ok ¿Pues cambio? Porque tengo gripa Sí, diferente Obvio, tengo gripa ¿Y cuándo comprar carro? Qué bonito carro ¿Qué marca es? Ah, sí, yo sé Este hay en Colombia No sé Esa es En el Trapa Nqueadero Ok, ok, ok Sí, tranquilo, tranquilo Mira ¿Entiendes todo mi español? Sí, ahora también ¿Por qué? ¿Tú nunca estudias? Sí No, no, no Pero antes diferente hablar Ahora intento más normal español hablar ¿Y entiendes? Pero fácil hablar Sí, sí Pero fácil hablar Es muy natural Es como el cuerpo automáticamente sabe Cómo es nuestra comunicación Algunas cosas no cambian ¿Estoy diferente? No, yo estoy diferente ¿O mucho? No mucho Sí, ahora solo cara, mira No sé No, pero mi cara No, pero mi cara O sea, yo ahora más gordita Obvio, ahora muchos más kilos ¿15 kilos? ¿15? Yo en Corea ¿40 kilos? Sí, 40 Ahora 57 17 17 kilos Obvio, ahora no se ve mucho Pero ahorita se ve más totalmente todo mi cuerpo Pero mi cara ahora más gordita Sí, a ver Porque yo miraba YouTube Ah, ok Tú mirabas mis videos Ah, no sientes No, es diferente ¿Cómo tú saber que yo llegué a Corea? Una chica va a hablar de mi Instagram ¿En serio? Sí Yo quiero mirar ¿Qué? Pinche chismosa Oh, mira ¿Qué le siente? No sé Aquí el señorito no sabe usar Instagram Sí Ay, qué pichurga Hola, Richard Perdona que te diga esto Regresa a Colombia con Mila What the fuck Esta es tu segunda casa Y ella es la mujer que verdaderamente te ha amado Así de bellos que no se dan tan fácil en la vida No todo el mundo tiene la suerte de disfrutar plenamente de un verdadero amor ¿No crees? ¿Cuándo fue esto? ¿Enero? Sí, enero Y después Lea el cabezón Lea el cabezón Y después No dejes sola a Mila, por favor En noviembre Oh, el día del pepero 11-11 ¿Sí es este? Sí, también es sí ¿What? Bueno, bueno, no le dijo tantas cosas malas Aparte de cabezón Y que no me dejara sola gracias, hermano Lo aprecio Claro Y tu Insta miras O saber Ah, ok Yo el mensaje y conecto todo Ok, ok ¿Y qué pensaste? No sé Realmente yo como de la nada Compré los tiquetes y vine O sea, súper loca yo Ok, vamos Pero sí Busca Busca y vamos a hablar en un restaurante Porque hay mucho para hablar Qué bonito lugar Ay, qué bonito el Christmas feeling Morky, por cierto A fin de cuentas nos vinimos caminando Porque ya estábamos como lejos Para ir a un lugar más retirado de mi casa O sea, ya estaba tarde Ahora mismo ya son como las 8 de la noche No, mentiras ¿Qué hora es? Ay, las 6 y media Qué exagerada El caso es que sí Encontramos este lugar de pasta Porque yo quería comer pasta Y pues ya ¿Qué pasó? Creo que este es bien, ¿no? ¿Qué es? Una pasta Una steak Este o este Este steak bien ¿Qué? Barbecue no, barbecue no Este steak Sí, sí, sí Y pasta Y ate Hoy en mané Charchines, ¿sabes? Charchines, ¿sabes? Sí, ahora sí Este año Se hace trabajo Oh, sí Pero una mano Este es Ovo Problema Hay ¿Tienes problema en los ojos? ¿Qué? Este es Mirar Blanco ¿Qué? ¿Pataratas? ¿Pataratas? ¿Juntos o solo uno? Solo Ah, pero se puede De cirugía Oh, bien Sí, sí, bien Y tan joven ¿Es normal? Para muy joven Sí, muy joven No, no, no Hay, todo Tomar y chos Tomar y chos Tomar y chos Ok, ok Ok Bien Bien Chos Oh, tiene gas Sí, limoneta Es un poco más En Colombia, limonada Es agua con limón Esto es soda, ¿no? Sí Sí, soda Mmm Ay, bien Peor Oh, my God ¿Tienes mi nombre? ¿Su wifi tiene mi nombre aún? What the fuck? Cambia, cambia No sé, joven y bueno realmente, pero ahora tu trabajo Wow, qué bueno se ve Ok, 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 ok Gracias, gracias Es mi primera vez comiendo carne de resa Oh ¿Y gatito? No, no, no No, no Qué tonta Qué feo Porque yo Prueba, prueba Creo que Diana con este video va a llorar mucho también Dile hola a Diana Hola a Diana Cuando rompimos, Diana lloró mucho Mucho, mucho Parecía ella la novia Ok, amor Vinimos por un postrecito Para llevarlo a la casita y comer allá Porque yo le traje a este señor Ok, ok, gracias No puedo grabar Ok amor, ahora sí te hablo En algunos lugares no dejan hacer videos Pero bueno Hemos comprado un postrecito Porque quiero comer pastelito Bueno, hace días quería comer pastelito Pero nena, ese pastelito costó 100 mil pesitos Yo no había comido por eso Pero ya que él dijo como que ¿Qué quieres? Yo dije bueno Un postrecito Y terminamos comprando un pastelito Porque así es aquí Ahora vamos para mi casa ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí Vamos, vamos porque está haciendo mucho frío Llegamos al parqueadero a recoger mis cositas Mis chiritos Obviamente yo después tengo que ir a su casa Pues por mis cositas Ese es un trasteo que tengo que hacer El caso es que él me trajo los chiritos Ay, mi maleta ¿Cuánto tiempo sin ver mi maleta? Marica, ni me acuerdo de la existencia de eso La estoy viendo pero ni me acuerdo dónde salió Vamos a ver qué cositas me empacó Porque ha pasado tanto tiempo Que obviamente yo ni siquiera sé qué hay acá Llegamos a casita Y amor, mira Me acaba de llegar el pinche cable Que tanto esperé Y que apenas llego Bienvenido a mi casa ¿Qué piensas de mi casa? Bueno, bonito Sí Y ahora tengo gripa Entonces estoy tomando esto Toma mi regalo ¿Puedo? Muy grande Este es tu favorito Pero diferente En bolsa ahora Panela Panela Ah, mi maleta Dice que la abra para que vea el que trajo A ver Oh, pensé mucho en este Ay, gracias Ay, sí ¿Esto qué es? ¿Esto es mío? Maquillaje Arianna Antes de irme para Colombia Bueno, volver a Colombia Yo había comprado un maquillaje de Arianna Y llegó cuando yo me volví a Colombia Oh my gosh ¿Dos años? ¿Más de dos años? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, las muestras de mi perfume es de Arianna El set de Arianna Ok ¿Qué? Ay, no, gracias Soy youtuber Vamos a mirarlo Estás esperando Amigo ¿Qué? Cien mil Cien mil Que loco Gracias Y que hay otras cositas de frío medias Oh, yo tengo algo también para ti Espérame Son tus recuerdos Repartición de bienes Tus fotos Oh, ya, ya Estás vivo Oigo también Sí, son tus foticos Foticos que yo tenía de ti Son recuerdos Entonces Estabas gordo Pero te veías muy bien Hacen parte de sus recuerdos, amigues Son fotos de él, básicamente Aunque bueno, esa era de los dos Pero bueno, que la guarde Tú no tienes novia ahora, ¿verdad? ¿Cierto? No tienes Entonces está bien Pues yo tampoco tengo novio Ni novia Pero Pues sí, uno nunca sabe Después se me embolata En el que las guarda Y ya Vamos a comer pastel Ay, pero solo hay un Vean Vean lo chévere que es acá en Corea Le dan a uno el cuchillo Ah, no, pero yo sí tengo un cuchillo Chillo de Daiso Súper barato Como tres mil Vamos a darle el plato al invitado Obviamente Oh, ¿qué es esto? ¿Pan? Sí ¿En serio? ¿Tú hay cuchara? Ay, no, no hay cuchara ¿Cómo vamos a comer, güey? Así Oh, qué Oh my gosh, es mucho, ¿no? ¿Quieres un vaso? No quiero vivo Pero extraña, sí Ah, la gente Ay, no me gusta Por ejemplo, el peor y ya Qué diferente, cierto Sí La vida loca ¿Tú no piensas? Por mucho tiempo fui como el hombre de la relación ¿No sientes? No sé ¿No? Por ejemplo, ahora Es como yo controlar esto, ¿entiendes? Ok, tú ahí, yo aquí Friendship Amigos Ahorita temas para tu casa Parece yo el hombre de la relación No ¿He cambiado? ¿Tú sientes? No sé O sea, no Bueno, mi cara, mi todo, obvio, sí Pero como el feeling Mica, feeling Sí ¿Y ahora más? ¿Isabel? Más adulta No, adulta Pero Camila Pero Camila Yo nunca cambio Yo siempre igual Gracias, Richard Adiós Adiós Se acabó Mira, chica Yo casi me quedo sin voz Son las 11 de la noche Mira tú la hora nada más Dos horas hablando de la vida Hablando a lo loco Obviamente estábamos haciendo updates Update tras update Yo contándole a él Los chismes de todo el mundo De toda mi gente latino Que conocía Que conoció Que conoce Pero ajá ¿Qué te puedo decir al respecto? Una experiencia súper rara Realmente para mí Riff fue como Mi primer amor Fue mi primer novio La primera persona Que me brindó cariño Que me brindó amor Algunos no saben Pero yo antes de conocerlo a él Yo tenía una muy mala relación con mis papás Y cuando yo conocí a Riff Fue como La primera persona Que me brindó Mucho cariño Y amor Y de hecho Para mí era súper raro Fue súper incómodo Y gracias a él Fue que yo aprendí A expresar mis sentimientos A demostrar mis sentimientos Aprendí a amar Y a ser amada Fue mi primer gran amor Fue quien me enseñó Muchas cosas Sobre la adultez Fue con quien me independicé Con quien viajé O sea Fueron muchos años Fueron muchas cosas Y eso lo agradezco un montón La verdad Ahora mismo Volverlo a ver Después de tanto tiempo De contacto casi cero Pensé que iba a ser más incómodo Pero fue como Si nos hubiésemos dejado de ver La semana pasada Me sentí demasiado cómoda Yo confío demasiado en Richard Él no me da ningún tipo de mala vibra Ni antes Ni ahora Ni nunca probablemente Así que me sentí muy bien Eso sí Sí Confirmé Más que reconfirmado Que por mi parte Solo tengo cariño Aprecio y gratitud hacia él Y por parte de él En algunos momentos Se le salía la palabra amor Era tipo de Oh amor Pero tú no hacías esto Oh amor Pero ajá Sabes Cosas así Que no sé si inconscientemente Lo decía o qué A decirles verdad Siendo sincera Hoy confirmé lo que ya sabía Realmente no tengo Ningún tipo de Sentimiento romántico Hacia él Simplemente aprecio Y cariño Si hablamos en un momento de esto Que nos sentíamos súper cómodos Y ajá Realmente no voy A establecer ningún tipo De relación amistosa O demás con él Porque sí Siento que es lo mejor para él Por mi parte Ya está en el pasado Se puede decir Pero por parte de él Creo que aún no Y se lo dije Por supuesto se lo hice saber Y le hice muy claro Que yo ya Por ahí pasé Pero así las cosas Quedamos de vernos Una vez más Por supuesto Para yo ir por Mis demás cositas Por ir por mi trasteo A su casa Porque según él me dice Pues aún me quedan Muchas cosas Para allá Eso es todo Dime tú ¿Qué piensas amor? Dime Coméntame Para allá abajito ¿Qué piensas Al respecto de Este reencuentro De cómo sintieron todo? Yo la pasé súper bien Mira hablé Basta por los codos Estoy muy feliz Con la situación Con que nos sentimos Tan cómodos Que no fue nada raro Que no fue nada incómodo Sí tenía un poco de miedo Por pensar en que de pronto Mi corazón Mira por allá En lo más profundo del alma Volviera a rebotar Pero no Yo me conozco Yo me conozco Y ya Este es el final Nos vemos en un próximo video Bye Bye